Y hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Soy Alejandro Gocón y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, ¡Woo! Y chicos, así es, continuamos donde dejamos el episodio anterior que no sé vocalizar, perdónenme Pero antes de comenzar el episodio, aunque técnicamente ya lo hemos comenzado, quiero mostrar en pantalla a esas personas que comentan los videos, miren ¡Pum! 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 señores, muchas gracias a todos, se agradece todo el cariño y el esfuerzo y toda la atención que están aquí en el canal Muchas gracias, muchas gracias, perdónenme si me equivoco al hablar, es que tengo un poco de dislexia la verdad, al hablar y me pongo un poco nervioso Entonces, pues bueno, muchas gracias amigos, si quieren aparecer en los próximos videos, no olviden dejar en este video y en los próximos videos Unos comentarios bien lindos, dejen todo su cariño, dejen su like y comparten Sin nada más que decir, sin nada más que añadir, vamos a comenzar con lo que vinieron el día de hoy El día de hoy ustedes vinieron para poder craftear al fin una de las mejores cosas que hemos estado esperando en toda la serie Que para los que no saben que son primeramente que ven esta miniserie, es una miniserie mod review En el cual estamos, a través del mod de Last and Fire, enseñándoles todas las cositas y detalles que este mod Aguarda que este mod tiene para la 1.20.1, así que no es un survival, así que si ven cositas así como que cosas de creativo No se saquen de onda, no es, no es para nada un survival, simplemente yo estoy en survival para disfrutar un poquito más la situación Pero hoy vamos a aprender a hacer la forja de dragón de fuego, ok Para ello vamos a precisar de algunas cosillas como lo estamos viendo Como ladrillo de forja de dragón, como la apertura de fuego de forja de dragón Como el núcleo de fuego de forja de dragón Y también vamos a necesitar bloques de escamas de dragón Al igual que las cadenas de hierro y los muros de hueso Que ya los hemos hecho en el canal, que si no les invito a que vayan a ver los últimos episodios Para que puedan estar al día con lo que estamos el día de hoy, vale En el anterior episodio crafteamos esta espada legendaria Pero con la forja que vamos a hacer el día de hoy Vamos a poder conseguir lingotes Que son, a ver déjenme presentarles estos lingotes Que son lingotes de acero de dragón de fuego La cual hacemos una espada de dragón de fuego Pero mucho más potente Teniendo en cuenta que esta hace 9.5 de daño por golpe Y esta hace 25 de daño por golpe Esta quema y empuja a los enemigos Y hace 8 más de daño contra dragones de hielo Esta en general no hace daño contra dragones de hielo Pero igual quema y empuja a los enemigos Entonces es un arma súper chetada Imagínense todavía con encantamientos Y con eso podemos hacer muchas cosas más Como el pico, el hacha, la pala Y una súper armadura que por ejemplo esta Tiene el, por hablar del torso Por la pechera Tiene 7 de armadura Más 2 de resistencia Y esta tiene 12 de armadura Más 6 de resistencia Entonces es mucho mejor Y es por eso que queremos aprender a hacer la forja Ok, entonces vamos a comenzar a hacer Lo que viene siendo las diferentes partes Que vamos a necesitar Vamos a ir aquí a Last and Fire Ok, y vamos a hacer Vamos a empezar a hacer Lo que son los ladrillos de fuego De forja de dragón Que es lo que vamos a necesitar prácticamente Para poder hacer todos los demás crafteos Ok, entonces esto es básico Entonces para hacer esto Necesitamos hacer bloques de escama de dragón Que ya sabemos que esta se hace a través Juntando todas las escamas de dragón Que eso ya sabemos cómo lo conseguimos Y si no, pues les invito a que vean los anteriores episodios Entonces necesitamos hacer bloques de escamas de dragón Y ladrillos de piedra Que bueno, esto es Micra Vanilla Ya lo deben de saber cómo se hace Yo ya tengo aquí preparado Pues prácticamente todos los materiales Que vamos a necesitar Miren, tenemos aquí bloques de escama de dragón de Driss Vamos a hacer igual escamas de dragón rojo También vamos a aprovechar a hacer este Las de color verde Las de color esmeralda Vaya Y aquí ya tenemos bastantitos bloques Que vamos a utilizar Vamos a corregir eso Para terminar de sacar todos los bloques que podamos Ok Y ahora acomodándolo de la siguiente manera Vamos a poder realizar Lo que viene siendo Lo que viene siendo Voy a acomodar esto acá Sí Y creo que se puede poner así ¿Vale? Ladrillo de forja de dragón de hielo Y como pueden ver Aquí nos pone ya Este El logro que dice Otro ladrillo En el muro ¿Vale? Es un progreso que se consigue Mediante al hacer Pues prácticamente Los ladrillos De fuego De forja de dragón ¿Vale? Entonces vamos a seguir haciendo Pues prácticamente Todos los que podamos hacer Con esas escamas Y tenemos aquí ya Veinte ¿Ok? Vamos a seguir haciendo Todas las demás que se puedan Hacemos veinticuatro ¿Ok? Creo que podemos hacer una más Sí Hacemos cuatro más Cada 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 una Una configuración de estas Nos da cuatro de ladrillo Que eso nos viene súper bien Vamos a dejar entonces Esto aquí de momento También vamos a requerir Lo que son bloques de escamas de dragón Al menos necesitamos Dos Cuatro Seis Ocho Entonces vamos a poner Todo esto por aquí ¿Vale? Y Vamos a poner esto por aquí ¿Vale? ¿Ok? Necesitamos hacer ocho Recuerden que necesitamos ocho ¿Vale? Si necesitamos más Ya los podemos hacer más adelante ¿Ok? Entonces vamos a hacer La primera pieza Que es la apertura De fuego de forja de dragón Que esta se hace Mediante lingotes de hierro Y ladrillos de fuego De forja de dragón En las esquinas ¿Vale? Vamos a agregar entonces En estas partes Lo que viene siendo Lingotes de hierro Y con los ladrillos Vamos a poner En cada esquina Y con esto Tenemos realizado La apertura de fuego De forja de dragón ¿Vale? Y con esto Prácticamente Ya nada más Nos haría falta Hacer una cosita más Que es el núcleo De fuego De forja de dragón Que esto se hace Con un corazón Y rodeándolo Y rodeándolo De ladrillos Ok Aquí tenemos el corazón Lo vamos a poner Aquí en el centro Y rodeamos Con lo que viene siendo Los ladrillos Para poder tener El núcleo ¿Ok? Entonces ya tenemos Estas cositas De hecho ya no se nos activa Una segunda Un segundo logro Que dice El corazón Y la llama ¿Ok? Entonces nada más Déjenme saber Cuántos ladrillos Vamos a necesitar Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Son cinco Y vamos a hacer Un par de bloques Más de esmeralda De color verde Para poder hacer Un par más De bloques De ladrillos De dragón de fuego Para poder hacer La forja ¿Vale? Ya con esto Prácticamente Podríamos empezar A hacer la forja Y yo he decidido Hacerlo en este espacio De aquí ¿Vale? En este espacio Que está un poco libre Y ojo Acuérdense que En los anteriores episodios Logramos tener A nuestro dragón Etapa cinco Pero está En este caso Es muy enorme Para mi pequeño espacio Que tengo en el patio Así que Domestiqué otro dragón Y lo dejé En etapa tres Que ya está Grandecito el dragón Y podrá interactuar Con la forja Sin problema Entonces vamos a comenzar Con la forja De este lado ¿Vale? Vamos a empezar A construir primeramente Los bloques Que miren, miren Ni siquiera se ha terminado De escribir bien Dice Dice De escamas de dragón Vamos a poner De esta manera Vamos a poner Aquí un bloque De escamas de dragón Dejamos uno sin Dejamos aquí este Ponemos otro acá Y ponemos otro acá ¿Vale? Vamos a poner Ladrillos aquí abajo Cubriendo toda la base Y vamos a poner Cuatro en cada esquina ¿Vale? Están tomando nota Están tomando nota De cómo se hace Vamos a aprovechar Para poner El núcleo De fuego Aquí en el centro ¿Vale? Y vamos a terminar De tapar Con Los ladrillos En esta En esta En esta De esta manera Ustedes veanlo Y anótenlo Y háganlo Ya sin más No necesito decirles Cómo se hace Y vamos a cubrir Las esquinas Vamos a terminar De hacer las esquinas Con los bloques De hueso No voy a poner este Porque les quiero Mostrar algo antes Y es que aquí En el centro Vamos a romper Este ladrillo Aquí vamos a poner Lo que viene siendo La apertura Aquí El dragón Va a soplar Aquí es donde Va a apuntar El dragón Y va a soplar Para que llegue Todo al núcleo ¿Ok? Aquí si le damos Click derecho Podemos ver Que aquí Hace la animación El dragón De soplar fuego Y nos piden Dos materiales Que ahorita Lo voy a explicar Qué es lo que vamos a hacer Y en este caso Podemos observar Que los centros Donde están los ladrillos No tienen absolutamente Nada Y este Si tiene una apertura Pero cuando yo completo Lo que es El último bloque Que dejé sin poner Que vamos a ponerlo De esta manera Se activa Lo que viene siendo Como unas rejillas En esos tres puntos Que eso significa Que si quedó Si nos funcionó Y si no le sale esto Es porque algo está mal Tienen que revisar otra vez Pueden retroceder el video Para poder hacerlo De esta manera ¿Vale? Entonces Lo que vamos a necesitar Lo que vamos a necesitar Viene en este pequeño cortecito Va a ser Sangre de dragón de fuego Que igual en el canal Ya tenemos Este Prácticamente Videos Donde hemos explicado Donde conseguirla Y también Pues lingotes de hierro Que eso no hace falta Más decir ¿Vale? Entonces necesitamos Poner lingotes de hierro Que es lo que nos pide Para poder hacer El lingote de acero De dragón de fuego De hecho Si le damos click Aquí Bueno No nos menciona Aquí nos menciona El proceso Que es lingote de hierro Y sangre de dragón de fuego Para que nos pueda dar Ese lingote de acero ¿Vale? Entonces tenemos que poner Aquí lingote de hierro Y La sangre de dragón ¿Vale? Entonces si yo le doy click Por las rejillas De alrededor Podemos tener acceso Igual al inventario Y dirán ¿Cómo voy a hacer Que se cocine? Entonces Es ahí Pues donde vamos a necesitar A nuestro dragoncito Para que el dragón Pueda escupir fuego Y empiece a calentar Este horno Porque esta forja Prácticamente es un horno gigante Entonces Voy a poner aquí Nada más Un muro Y acá otro muro Que es donde voy a amarrar A mi dragón Entonces voy Aquí tengo esto Que lo saqué Obviamente de creativo Por si Me desconoce el dragón Esto es el de etapa 5 Este no Vamos a hacer el pequeño ¿Vale? Vamos a poner el pequeño Y lo vamos a agarrar Con nuestra Con nuestra cadenita Y aquí otra cadenita ¿Vale? Vamos a agarrarlo Con otra cadenita Vamos a agarrarlo Y lo vamos a traer Antes de que rompa Nuestra casa Lo vamos a poner De este lado Y miren que ya Se empieza a activar esto Obviamente Como tira fuego Se va a consumir Todo lo de alrededor Y vamos a amarrarlo Acá ¿Vale? Aquí vamos a agarrar este Y lo vamos a poner acá Si hace un poco de ruido Lo tengo que Lo tengo que admitir Así que vamos a bajarle Y ya empieza el dragón A hacer la animación De soplar aquí Y vamos a aprovechar A hacer la miniatura Jejeje Y ya haciendo la miniatura El dragón deja de soplar Y bueno sigue haciendo lo suyo Entonces le damos clic derecho Y aquí estamos viendo Como esto ya empieza a cocinarse Obviamente es tardado Es muy tardado Porque lleva su proceso Pero aquí ya podemos ver Que nos empieza a soltar Lo que viene siendo Los lingotes de acero De dragón De fuego obviamente Luego vamos a entrar Al tema del dragón de hielo Y el dragón eléctrico Que ese no lo hemos visto En este canal al menos Entonces vamos a agarrar Nuestros dos Primeros dos lingotitos Y tenemos el tercer logro Que se llama Forjado en llamas Así que Pues es prácticamente Súper fácil Hacer este acero Bueno fácil fácil Porque tienen que conseguir Todo eso Ya sabrían el proceso Tienen que conseguir Scamas Tienen que seguir Matando dragones Y demás Para poder conseguir Todo lo que hemos realizado Es importante Que si van a hacer El fuego Es importante Tenerlo Fuera de lo que viene siendo Todo tipo de madera ¿Vale? Y como detengo esto Simplemente tengo que guardar Al dragón otra vez Y con eso Ya podría detener La cocción De lo que viene siendo Los lingotitos ¿Vale? Aquí ya tenemos Tres lingotitos Y con eso Ya podríamos craftear Lo que les había comentado Que lo vamos a ver En un siguiente episodio Y nada más Como dato extra amigo Como un plus al canal Para que ustedes terminen Para el video Y ustedes digan Wow Nos dejan un plus Vamos a realizar Lo siguiente Acuérdense que hace El episodio anterior Aprendimos a como Hacer armaduras Para nuestro dragón Pero hay un ítem Más que no vimos Y lo voy a explicar El día de hoy Vamos a poner El telar de este lado Y aquí tenemos Un diseño de estandarte Que es de Last and Fire Que dice dragón de fuego Lo vamos a poner De esa manera Pueden utilizar Cualquier estandarte blanco O de cualquier color Y un tinte En este caso Yo quiero el tinte Cyan Que es mi favorito Y tenemos este precioso diseño Este estandarte blanco Y para que lo vamos a utilizar Que bueno que me hagan Esa pregunta Aunque no me la hayan Hecho en realidad Lo que voy a hacer Voy a poner A mi dragoncito Por aquí Lo ponemos de este lado Que bueno Se nos pone de ese lado Ok Entonces lo que voy a hacer Es darle clic derecho Directamente a nuestro dragoncito Aquí lo tenemos Entramos Y aquí le podemos poner El estandarte Y aquí se le coloca El estandarte En la parte de arriba No aparece ¿Por qué no aparece? Porque está buggeado Tengo que salir Cuando se les buggea Las texturas del dragón Tienen que guardar Y salir al menú principal Y volver a entrar Y aquí volvemos a entrar Y ya tenemos Nuestro estandarte Creo que Para poder apagar esto Creo que rompiéndolo uno Con eso tenemos Mira Ya está Hemos apagado la forja Y obtuvimos nuestros materiales Y todo ¿Verdad? Sí Aquí tuvimos nuestros materiales Y aquí tenemos A nuestro precioso dragón Con su estandarte Que es que lo podemos agregar Que cuando nosotros Nos subimos a él Prácticamente Tenemos el estandarte De la parte de atrás Como si fuésemos parte De una tribu O de lo que sea Entonces Está muy padre Me gusta mucho Y se ve E impone Esto impone Y bueno amigos Sin nada más que decir Aquí con nuestro dragón Dormidito A nuestro lado Y con el sol Ocultándose ya Para salir la noche Voy a dejar el episodio Del día de hoy Que espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Muchísimo Y si es así Por favor Regálenme un like Regálenme un comentario Suscríbanse al canal Para que yo pueda Seguir subiendo Más episodios Recuerden que también Estamos en directo Tanto como en Twitch Tanto como aquí en YouTube Y nos pueden acompañar Para todos aquellos Que quieran jugar En servidores Varios Y demás cosillas Así que sin nada más Que decir amigos Yo me despido Y nos vemos En un próximo episodio Que ya me llegaron los pantos Así que ¡Chao, chao! ¡Woo! 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 ¡Woo!